¡Hola, Jesús Sánchez Alguacil! ¿Cómo estás? ¡Hola, buenas tardes, Javier! ¡Muy bien! Todo bien, equipo. Un placer estar aquí contigo esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo aquí este libro, que es tu libro. Aquí lo tenemos. Jesús Sánchez Alguacil, Poblamiento y Epigrafía Romana de Calda de Montbuy. Montbuy. No sé si lo pronuncio bien, porque es catalán. Bueno, en catalán sería Caldes. Caldes de Montbuy. Caldes, Caldes de Montbuy. Caldes, es verdad. Valles Oriental, Barcelona, Siglos II a.C., II d.C. Ahora iremos al tema que nos ocupa, que es este libro. Pero antes una presentación de Jesús, que además lo tengo aquí. Lo tengo fácil, tengo chuleta en la solapa del libro, Jesús. Jesús Sánchez Alguacil es historiador y arqueólogo, graduado en Historia por la Universidad de Murcia. Ha cursado un máster en Historia y Patrimonio Histórico en la Universidad de Murcia y otro máster en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio Integral por la Universidad de Alicante. Su ámbito de investigación es el mundo romano, participando en diferentes excavaciones arqueológicas. Director de un proyecto de estudio de poblamiento rural romano en el municipio de Totana en la actualidad. Te escucho, Jesús, un poquito. Tengo un retorno. No sé si es porque me estás escuchando en Twitch. No, me escuchas con retardo. No, me escucho a mí mismo. Ah, yo te escucho bien. Cuando hablo... A ver ahora. Vale, ahora perfecto, ya está. No sé si había pasado alguna cosa, pero vamos, de momento bien. Bien. Bueno, Jesús, lo primero de todo es ver por qué este libro, por qué esta investigación irá al origen, ¿no? Al fruto de esta investigación. Cuéntanos por qué te da por escribir este libro, fruto de qué es este libro, por qué has empezado la investigación. Bueno, pues a ver, digamos la génesis o la idea principal de este libro se la debo a un antiguo profesor de la Universidad de Murcia, Gonzalo Matilla, que fue mi tutor de TFG durante el grado. Y yo cuando cursé el máster de Historia y Patrimonio Histórico en la Universidad de Murcia, pues lo volví a elegir a él como tutor. Y él me propuso una línea de investigación clara, que era el estudio de los balnearios romanos en la península ibérica. Me di a elegir tres casos, me di a elegir dos casos que estaban concentrados en Extremadura, en Baños de Montemayor y en Aranje, y me di a este caso en Caldas de Montbuy. Inicié una serie de búsquedas bibliográficas, bibliografías científicas sobre los tres sitios, y me terminé decantando por este, por la monumentalidad de los restos conservados, la epigrafía, por la zona, digamos que fue de los tres el que más me llamó la atención. Y a raíz de ello, pues se formuló una propuesta de TFM en ese máster, que trasladé posteriormente a ampliar el contenido y la investigación en el máster de Arqueología que hice en la Universidad de Alicante en 2019. Y entonces, fruto de esos dos másters, han dado lugar al resultado de este libro. O sea, es una investigación de varios años. ¿Cuál es el objetivo del libro, de la investigación? Pues, principalmente, es ver cómo funcionó tanto el conjunto del Mar de Caldas como el territorio anexo y cercano al balneario en época romana. Porque sí que es verdad que ha habido bastantes estudios o publicaciones que se han centrado, a lo mejor, en una época concreta o en el estudio de la arquitectura, por ejemplo. Hay bastantes publicaciones en torno a las arquitecturas del Mar de Caldas de Monbuí. Pero quizás no había un estudio en profundidad que tocara todos los aspectos clave que engloban este lugar en época romana. Entonces, mi objetivo principal era eso, aunar todas las piezas. Tenemos, principalmente, la epigrafía, las termas, toda la red de poblamiento que hay alrededor de las termas que tiene una clara orientación productiva. Y ver cómo funcionó un poco todo este complejo en época romana. Además de que estaba muy bien interconectado con la serie de vías que pasaban muy cerca donde estaba Caldas de Monbuí en época romana. La verdad, Jesús, que da la sensación de que ya todo estaba inventado desde hace mucho tiempo. Y estas redes clientelares que vamos a ver a continuación son un ejemplo de ello. Sí, exactamente. En Caldas de Monbuí tenemos un fenómeno a partir de, principalmente, a partir de principios del siglo I, después de Cristo, y en concreto a partir del reinado de Tiberio, donde parece que, bueno, se funda en primer lugar, se da la fundación del conjunto del mar, que está datado de poca gustea. Y a partir del reinado de Tiberio hay una explosión de los centros productores que están dedicados a la fabricación y exportación del vino, en la que parece que hubo unas familias importantes, o que tenemos a las familias de los Dichini, de los Corneli, en la zona, y que todo eso derivó un proceso de enriquecimiento de determinadas gentes que se verá cristalizado a finales del siglo I y principios del siglo II en la aparición de personajes muy importantes desarrollando carreras públicas en ciudades como Bárquino o Tárrako. Tenemos, sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, hay un liberto de finales del siglo I y principios del siglo II que era el liberto del cónsul Lucio Licinio Sura que, sin ir más lejos, en Bárquino llegó a tener la friolera de 20 red pedestales honoríficos. O sea, denota una gran importancia. Qué locura. Estamos viendo en el mapa, estoy compartiendo las imágenes porque tú no podías por cuestiones técnicas y las tengo yo. Así que, bueno, mejor cuela alguna que no debe en ese momento, tú me corriges. Pero, bueno, he puesto este mapa que me parece muy interesante porque aquí se ve dentro del contexto geográfico donde está exactamente Caldas. Aquí lo tenemos. Sí, ahí como podemos ver en el mapa, tenemos Caldas, que está en el Valle Oriental, está a unos 30 kilómetros de Barcelona y está de Tarragona a unos 100 kilómetros. Y eso es importante tener en cuenta porque son de las principales ciudades de las que tenemos registro epigráfico que venía gente a tomar las aguas a Caldas, lo que implica la popularidad y la importancia que tuvieron en época antigua. Y ahí más a veces vemos en el mapa que, para el que no lo sepa, el punto rojo donde se sitúa el balneario se corresponde con el núcleo antiguo de Caldas que está pegado al principal afluente de agua, la riera de Caldas, que hoy en día no transporta mucha agua, pero posiblemente en época antigua pues sí fuera el caso. Y nada, dime. No, no, perdona, dime, dime. Y nada, y no. Y la otra imagen que vemos en la foto es el interno de las termas, que es el conjunto que hay visitable en la actualidad, que es lo que podemos observar hoy en día de una restauración que se hizo de ellas en los años 60. Y nada, y no solo eso, sino, bueno, al lado de este conjunto visitable hay otra serie de restos arqueológicos que han sido excavados desde los 80 hasta hoy en día. Las últimas excavaciones se hicieron en 2017. Pero claro, pues cuestiones de que es una zona de uso público continuado, pues no están a la vista. Pero en Caldas segurísimo de que aparte de lo que se ha documentado hasta ahora quedará bastante por descubrir. El problema es que... Sí, dime. No, y el problema, discúlpame. ¿El problema cuál es? Que el problema es que la ubicación de los restos de Caldas al hallarse en una zona de uso público continuado, donde hay restaurantes, la plaza del ayuntamiento está muy cerca, hay edificios públicos, pues es muy difícil de que se puedan llevar a cabo excavaciones, digamos, y ya ni mucho menos decidir mantener esos restos visitables. Porque lo más normal es que se excave y conforme se termine de excavar ese documento se vuelve a tapar. Es una realidad en este caso, Jesús, que hay muchas excavaciones arqueológicas, muchas de urgencia, por cierto, pues se hace esto, se excava y se tapa. Sí, pero es que muchas veces incluso... A ver, es casi más conveniente porque luego pasa muchas veces que se excava y luego no se tiene en cuenta de que después hay que proteger un yacimiento y no hay muchos yacimientos de que están en estado de abandono. Yo, sin ir más lejos, desde aquí de mi zona donde yo vivo, en Puerto de Mazarrón, hay un yacimiento de cronología algárica, de época del bronce, que está junto a la playa, se excavó en los 80, 90, y hoy en día prácticamente es irreconocible que haya un yacimiento arqueológico ahí. Está desamparado completamente. Entonces, pues, muchas veces hay que plantearse no solo excavar para redescubrir la historia, sino hay que tener en cuenta todo el proceso que hay que tener después de mantenimiento y cuidado de los restos, porque si no, al fin y al cabo, se pierde la información, se pierde para siempre. Desde luego. Vamos a hablar de termas y de vino, vino y termas, por así decirlo. Si te parece, lo que vamos a hacer ahora es conocer las fuentes con las que has trabajado en tu investigación. La epigrafía, evidentemente, pero me imagino que también habrás tirado de muchas más fuentes. Cuéntanos fuente a fuente, por así decirlo, y lo que han ido aportando a la investigación. Vale, pues, a ver, principalmente, como has dicho tú, para el tema de la epigrafía me he servido principalmente de bases de datos. Puede ser, por ejemplo, no solo para estudiar la epigrafía que encontré en el lugar, sino para contraste, encontrar paralelos, buscar poner situación en contexto. Más se vio de amplio uso de bases como Klaus Slevy, Hispania Epigráfica, eso por la parte de la epigrafía. Luego, algunos volúmenes que hay destinados a las piezas epigráficas de Caldas, porque, todo hay que decirlo, las piezas todas estaban publicadas con anterioridad. Entonces, pues, para ver también un poco cuál era el estado de conservación desde la última publicación, que data del año de 1984, si mal no recuerdo, pues, hasta hoy en día, pues, yo cuando tuve oportunidad de acercarme a los fondos del museo o a algunos edificios donde se conservan reutilizadas, pues, el estado de algunas piezas ha cambiado bastante con el tiempo. Y, de hecho, en algunos casos, por fracturas o roturas que ha tenido algunos epígrafes, se los he podido identificar. Entonces, eso por un lado, la epigrafía en esa parte ha sido fundamental. Luego, en cuanto al estudio del poblamiento, han sido de amplia ayuda las memorias arqueológicas que están en acceso abierto, en las páginas en internet, han sido también de grandísima ayuda. La bibliografía científica, que no puede ser de otra manera, y el uso de las fuentes primarias, Plinio, Estrabón, Ptolomeo, hay autores que dan bastante información sobre Caldas. Y luego, bueno, para mí, el pilar principal de esta investigación ha sido el poder visitar todos los restos in situ, el poder desplazarme a las termas, verlas con mis propios ojos, ir a los yacimientos que hay en la zona, estar en el museo, hablando con el personal del museo, porque me han facilitado información, información de excavaciones antiguas, incluso gente de la zona. Y al fin y al cabo, todo ese conjunto de fuentes te generan un amplio conocimiento para el que después tú desarrollar por tu investigación tus hipótesis sobre el lugar. Estar allí es clave, que es una de las cosas que en muchas ocasiones no se puede hacer y claro, si no estás dentro de un yacimiento en ese contexto arqueológico, la mirada la pierdes, quieras o no, se pierde. Sí, es imprescindible. Yo creo que, sí que es verdad que por desgracia, a lo mejor ahí no siempre es posible poder desplazarte a lo mejor a los lugares de los que estás estudiando o quieres investigar. Si tienes la suerte, como ha sido mi caso, y miren, no me pilla cerca, porque yo soy de Murcia, pues Murcia Zacaldas, pues como dice, de punta a punta del país, pero he tenido la suerte de poder permitirme desplazarme y en varias ocasiones y yo lo considero fundamental porque de otra manera, pues por el camino se me hubieran perdido algunas fuentes, y algunas fuentes tanto orales como bibliográficas que no hubiera podido consultar, porque gracias a ello, pues he podido encontrar obras que a lo mejor ha publicado un historiador local y nada más que estaban en la biblioteca de Caldas. Yo no tenía otra forma de acceder a ellas. Entonces, pues, es importantísimo. Vamos a hacer un ejercicio, Jesús. Me pasaste unas imágenes, que, bueno, están viendo los oyentes en los televidentes, en pantalla, y hay una inscripción que me pasaste, una inscripción que si no me equivoco es una inscripción de Isis, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Cómo se trabaja esta fuente? Es decir, ¿dónde se halla esta inscripción? ¿Cómo se lee esta inscripción? Y, en definitiva, ¿qué nos dice esta inscripción? Vale, pues, esta inscripción, como bien has dicho, es una inscripción dedicada a Isis y es muy importante dentro del cuerpo de inscripciones de Caldas porque es la única que no ha aparecido ni en las inmediaciones de las termas ni en las propias termas, sino que apareció en lo que hoy actualmente es una masía y que tenemos por la documentación medieval, sabemos que hacia el siglo XI había una ermita que se llama la ermita de San Salvador. Y es una pieza que apareció, bueno, apareció en varios fragmentos, un fragmento apareció en el montículo donde estaba en su momento la ermita y hoy en día la masía y otro fragmento apareció en un punto de la riera de Caldas sin especificar. Entonces, en cuanto al lugar del hallazgo tenemos esos datos, no hay mucha más información. Aspectos importantes, pueden hacer la fórmula que aparece y por el formato porque casi toda la epigrafía que tenemos en Caldas es en formato ARA, ARA votiva, que es el que más aparece para hacer las ofrendas cuando va alguien a tomar las aguas, supongo que ha querido dejar testimonio de que ha estado allí y le ha querido agradecer a una deidad. En este caso, el formato que es una placa se corresponde más con un posible pedestal de estatua, posiblemente, y por el lugar donde apareció, pues no tenemos evidencia física porque no en el Seluana que se encontraron en prospecciones se han encontrado cerámicas dispersas, no se han encontrado digamos elementos constructivos, pero podría, nos podría estar hablando de la posible existencia en Caldas de quizá a lo mejor un pequeño templo ahí sí. Es algo que no puedo reputar porque como te digo no se conservan restos arquitectónicos que lo avalen, pero sí que es verdad que se apoya la idea en que en Caldas en época medieval hay todo un fenómeno de construcción de ermitas que tenemos hasta 13 si mal no recuerdo más la iglesia parroquial y da la casualidad de que la ubicación de todas estas ermitas se corresponde con lugares donde anteriormente había habido restos romanos si bien o con alguna villa o a lo mejor un posible edificio o están situadas junto a caminos antiguos de época romana y entonces se da una cuestión también bastante importante que es que a Isis se le vincula digamos como protectora del comercio entre una de sus múltiples facetas de hecho una de sus de sus epítetos es Isis Mirionima no sé si lo estoy mencionando mal que es como la Isis de los mil nombres por así decirlo y en Caldas sea la situación de que por ejemplo a partir del siglo I tenemos todo un floreciente comercio del vino que como veremos no solo se quedó en ámbito regional o local sino que llegó a lugares muy importantes como la propia Roma ahora 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 iremos al vino y a las termas aquí hay un reflejo por así decirlo o un resultado de algo esto es consecuencia mejor dicho de algo que es lo que estabas indicando y de esa actividad también obviamente hay otra consecuencia de algo muy interesante que te voy a poner ahora mismo en pantalla también así a los oyentes del café de la lluvia te digo oyentes si es que ya estén evidentes porque estamos en Twitch pero bueno que me entiendan vamos a ver tengo por aquí que no me quiero colar aquí una cabeza una cabeza que que se me ha ido que simboliza muchas cosas esta es una cabeza de Apolo ¿verdad? de Apolo esta cabeza se encontró en las excavaciones de 2016 2017 y apareció el anatatio un anatatio exterior que estaba documentada ya desde desde los 80 si mal no recuerdo pero no se había no se había excavado en su totalidad en estas excavaciones sacaron la longitud del anatatio que son 12 metros y dentro de ese anatatio apareció la cabeza de esta escultura que asociaron al dios Apolo que al parecer era la deidad principal del lugar porque dentro del corpus de inscripciones de Caldas las inscripciones potivas tenemos Apolo tenemos a Isis a Salus y a Minerva y dentro de esas cuatro deidades Apolo es la más representada tiene un total de tres inscripciones y por la cronología de la pieza que las fechan tanto las inscripciones como la cabeza de Apolo en torno al siglo II se asimila de que puede ser una representación de esta deidad es posible se ha llegado a plantear de que el balneario conjunto de Termas estuviera bajo la vocación del dios Apolo o sea bajo la protección de Apolo se ha querido ver una posible interpretación en este aspecto y es muy importante porque hasta la fecha en Caldas no se había encontrado ningún indicio de escultura digamos monumental en el lugar y esta es la pieza de que la prueba de que posiblemente entre la galería entre el pasillo perimetral de las Termas en algún punto habría decoración escultórica que hasta hace muy poquito pues no se tenía constancia de ello además en el libro también efectivamente comentas también que esto significa Apolo en este caso un alto grado de romanización en lo que sería el litoral del Mediterráneo aparece en este tipo de esculturas o bueno digámoslo así referencias de una u otra manera Apolo sí Apolo lo tenemos presente en Tárraco lo tenemos presente aquí en Caldas y luego está muy asociado a lugares con aguas termales aguas minerales medicinales lo tenemos aquí en Caldas lo tenemos en Chávez en Portugal lo tenemos en León lo tenemos en la en la montañeta de Santa Barbara en Castellón donde hay también varias inscripciones que se identifica como un posible templo dedicado a Apolo entonces es una didá que aparece bastante en este contexto de aguas termales las investigaciones de la inquilidad por el carácter solar del dios asociado al calor de las aguas hipertemales que suelen tener las aguas minero-medicinales entonces es una didá que está bastante presente en estos lugares y no solo eso sino que los personajes que dedican inscripciones o hacen votos epigráficos Apolo por su dios presentan principalmente trianómina lo que denota un personaje plenamente romano con sus tres nombres y es un indicativo en este lugar por ejemplo de la clase de personas que iban a tomar las aguas estamos hablando de un balneario de aguas mineras medicinales donde iba gente muy importante de la digamos de la élite provincial de la tarraconense de principios de principios de finales del siglo I perdón y principios del siglo II tenemos a nuestros amigos del chat de Twitch que podéis preguntar lo que queráis luego iremos con esa barra libre de preguntas a Jesús y también te comentaré cosas que han comentado los oyentes pero vamos a esperar al final de tu intervención vamos a proseguir porque claro aquí se pregunta uno ¿qué fue antes? vino Termas entiendo que vino por la actividad y luego las Termas ¿o cómo fue esto? sí a partir de mitad del siglo I antes de Cristo se empiezan a dar los primeros asentamientos en el valle con orientación productiva que se caracterizan principalmente por la aparición del contenedor Pascual I que dio una cronología entre el 40 y el 30 antes de Cristo hasta el cambio de era entonces ahí tenemos en ese espacio donde se empiezan los primeros indicios de productividad del vino en esta zona y posteriormente entre finales del siglo I principios del siglo perdón finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I se daría la fundación del conjunto termal conjunto termal lo tenemos que entender dentro de la época después de que se hacen las reformas augusteas con la fundación de la colonia de Bárquino hacia alrededor del 15 a 6 de Cristo pues se reproduce todo un todo un reparto de lote de tierras y dentro de esta estructura de reforma de Augusto también se incluye la reforma viaria del entramado del Vallés donde aparece una serie de ramales y dentro de esos ramales Caldas queda muy bien conectada y es en este momento donde por la cronología que han otorgado las excavaciones arqueológicas se sitúa la fundación del conjunto termal entonces podemos hablar de un fenómeno de producción del vino anterior a las termas y que se potencia una vez que las termas se han fundado claro aquí hay varias cuestiones primero primero de ello el vino vamos al vino entonces como que es digamoslo así que tenía este vino de esta zona como se llamaba el vino que tenía donde iba el vino como se comerciaba quien podía acceder a él quienes trabajaban para él que familias se enriquecían en definitiva también pues a ver este vino se conoce en las fuentes clásicas lo cita Plinio se conoce como el vino lauronense que Plinio hay una cita de su su obra su obra magna la historia natural donde lo compara con los mejores vinos de de Italia y parece ser que fue un vino de gran prestigio en la zona porque también tenemos otro vino que es el vino laietano que autores como Marcial por ejemplo hablando así hablando así sin falta mucho respeto dice que era mierda básicamente entonces parece ser como que el vino lauronense se exportaba quizás en no tanta cantidad como como el laietano pero parece ser que la calidad del lauronense era bastante superior a la del laietano si lo pasáramos a otros términos actuales el vino lauronense sería marca top y el laietano sería una marca blanca o un vino de garra un vino de garrafón como si te pusieran alcohol de garrafón de estos que al día siguiente te levantas diciendo ¿por qué hice esa noche? pues eso sería un poco la comparativa entonces el vino pues en un inicio con la San Foras Pascual 1 parece que tuvo una distribución a nivel regional local por toda la cuesta mediterránea llegando a puestos como el de Narbona y a partir de principios del siglo I aparece el recontenedor que es la de S2-4 a partir del reinado de Tiberio donde sería una eclosión comercial donde encontramos gracias a las marcas anfóricas que son las inscripciones que están hechas en las ánforas que te indican tanto el lugar de procedencia como te pueden venir marcados los productores nombre de los productores incluso en algunas te pone la cantidad o la antigüedad del vino pues bueno gracias a estas marcas tenemos atestiguado su distribución en lugares como he dicho en Narbona pero es que tenemos lo tenemos también en Roma en Hostia en Pompeya y en Cartago o sea en lugares muy importantes y que estamos viendo ya una distribución a gran escala y te preguntarás y cómo sabemos que este vino o sea que las marcas que aparecen en estos lugares se corresponden con los alfares con los talleres de producción de vitivinícula de la zona de Caldas por las marcas de productor porque en Caldas tenemos varios centros productores donde se dan unas marcas donde se aparecen dos quentes principalmente que son las mencionadas antes los Ligini y los Corneli y estas marcas aparecen en el registro de estos lugares y a través de ellas bueno a través de ellas porque se han hecho análisis de pastas cerámicas y otra serie de estudios se sabe que proceden de la zona de Caldas y en cuanto bueno como te estoy diciendo hay familias importantes implicadas en su distribución y como he dicho anteriormente pues todo este fenómeno de distribución del vino provocará el enriquecimiento de estas familias que dará lugar a que luego posteriores personajes de estas familias hereden una riqueza acumulada que les permita también desarrollar una carrera pública en ciudades importantes como Bárquino o como Tárraco Jolín yo estoy compartiendo una imagen en este caso Jens de Barcino no sé si procede ahora mismo poner esta imagen Jesús cuéntanos un poquito qué es esto de Jens Barcino lo que es Barcelona hoy antes de nada decir que tengo una rata no sería Jens sería Kentes a Kentes digo Jens rata es una rata mía Kentes es el rural bueno este mapa vemos el nombre de las distintas Kentes a las cuales se le ha identificado un fundus o sea digamos una propiedad o que diría siendo una distribución de tierras que posiblemente estarían estarían digamos datadas del momento como he dicho cuando Augusto cuando se funda la colonia de Bárquino se procede a un reparto de lote de tierras pues posiblemente a partir de ese reparto encontremos todos estos fundus que se originan en esta zona de lo que hoy es Cataluña y son todos fundus agrícolas trabajamos la tierra trabajamos el vino trabajamos la vid mejor dicho el resultado del vino a los romanos les gustaban muchas cosas pero las termas les encantaban socializar porque no entendamos termas como que voy a a darme un baño no es como hoy que estamos en tiempos de COVID que vas a a un balneario te vas a tomar el agua no hablas con nadie porque voy así si me van a pegar el bicho no los romanos sí que es verdad que en este ámbito no son termas higiénicas no son tanto termas de socializar sino que suelen ser termas de las que acuden enfermos gente que se quiere tratar alguna dolencia y acuden a estas termas con ese propósito la imagen que tenemos en pantalla ¿qué es exactamente? esta imagen es la piscina la natal que te mencionaba anteriormente se cortó la cabeza de Apolo la cabeza de Apolo estaba aquí vale perfecto ahora vamos a las termas ¿qué es una terma? ya se ha adelantado algo pero ¿qué es una terma? ¿qué usos tenía? o sea es un espacio de sociabilización la gente socializaba en las termas se hacía vida en las termas ¿y quiénes accedían a las termas? vamos a ver una imagen de una de estas termas en este caso se está viendo ahora mismo Jesús cuéntanos un poquito cómo se estructura todo esto de las termas bueno antes que nada te voy a hacer una pequeña aclaración hay una diferencia entre las termas higiénicas que son aquellas a las que acude la gente a socializar a tomar los baños incluso hacer ejercicio si te están notando de palestra lo que es el gimnasio y luego tenemos por otra parte esto que se llama un balneario o unas termas medicinales que a este lugar principalmente solían acudir enfermos gente que tenía alguna dolencia a ratarse entonces una de las principales características de estos balnearios aparte de las aguas que tienen una serie una composición por así decirlo que las hacían mineros medicinales luego estas aguas a diferencia de las termas públicas no podían ser transportadas lo más normal que cuando tengamos unas termas que se nutren de aguas medicinales las propias termas estén construidas inmediatamente al lado de donde está la surgencia termal o muy próxima nunca nunca se nunca las vamos a encontrar o no es normal que las encontremos con el agua transportada desde lugares alejados porque uno perdería temperatura y con ello se sobreentiende que pierden también las capacidades curativas que tienen estas aguas entonces eso es la principal diferencia porque las termas higiénicas pues el agua sí puede ser transportada sin ningún problema y entonces lo que te estaba diciendo por ejemplo estas termas pues por la epigrafía pues sabemos que en la época creo que son bastante populares porque tenemos lo que te he dicho tenemos gente registrada viene de Tárrago de Bárquino de Iluro de Tarragona Barcelona Mataró incluso tenemos ahora algún testimonio por la epigrafía que nos pueden dar pistas de que incluso venían de fuera de la provincia incluso entonces nos está hablando de un lugar que no tenía solo fama o popularidad a nivel regional local sino provincial incluso a lo mejor más allá de provincial porque nos están hablando de unas termas bastante importantes para en la época luego aparte de ello tenemos las dimensiones de las termas pues las las piscinas son de dimensiones considerables se construyeron para albergar una afluencia de público bastante considerable ¿qué más? bueno aprovechando de tener las puestas puestas en pantalla tenemos que están muy bien comunicadas con el entramado viario que hay alrededor y eso nos hace cuestionar básicamente que lo tenían todo para 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 que la gente pudiera ir allí sin ningún problema porque si estamos hablando de que gente se desplaza desde tan lejos es porque esas termas se tienen que conocer en las grandes ciudades y luego tenemos aparte tenemos también que de la zona no es el único recinto o sea no es el único lugar que se tiene conocido que haya que tengan aguas termales minerales medicinales pero sí que es verdad que por sus restos arqueológicos por el volumen de epigrafía y por la cercanía a las ciudades principales las hacen las más idóneas porque tenemos otras termas en caldas de malabella de eso hay dos conjuntos termales pero quedan más lejanos a ciudades como bárquino o como tárraco tenemos urgencias medicinas también en los dos lugares pero las de caldas parece ser que por los restos que se han conservado de ellas la epigrafía como te comento fueron las más importantes de la provincia o sea que las de caldas eran la leche que iba todo el mundo allí está claro que más o menos esa es la idea si dinos te iba a comentar pero que no es un fenómeno que se discursiva solo a época antigua sino que en época moderna y en época medieval y en época moderna hay archivos donde hay hasta pleitos por la disputa de que en qué lugares se pueden hacer uso de las aguas porque ya por entonces había baños privados baños comunes baños hospital es una tendencia que se remonta hasta la actualidad en Caldas que es un municipio exactamente cuál es la población que tiene el número de habitantes pero no muy grande y tiene tres balnearios en funcionamiento actualmente utilizando las mismas aguas que la misma surgencia hemos cambiado poco por lo que estamos viendo tengo una cuestión aquí interesante creo en aquel momento en este espacio de la hispanía interior cuando uno iba allí se podía llevar algo de recuerdo alguna figurita alguna ¿sabes lo que las estampitas este tipo de cosas que se hacen también ahora las aguas medicinales en Roma existe este tipo de complementos sí que existirían lo que pasa que en el caso de Caldas pues por desgracia no se nos han conservado más allá de la epigrafía y la arquitectura no se nos han conservado otros restos porque por ejemplo una de las grandes lagunas a las que yo me enfrenté cuando hice la investigación y que no la terminé de subsanar es que pues ponte en situación hoy en día es impensable que tú acudas a un hotel o un balneario y que no tengas donde alojarte o sea donde descansar pues en Caldas tenemos una de las grandes lagunas que hay en cuanto que no ha podido subsanar la arqueología es que no se han encontrado lugares habitacionales o sea un lugar donde los viajeros pudieran descansar pues claro tú imagínate a ese señor o esa señora que se va en carro desde vamos a decir desde Tárrago es impensable que sea un viaje de 90 kilómetros que en la época por los cálculos que se han hecho 90 kilómetros serían equivalentes a unos 3 días y algo de viaje es impensable esa persona vaya a tomar las aguas y decir ala ya tomo las aguas me vuelvo a mi casa es imposible pues pues deberse a varios factores en Caldas hemos tenido hubo muchas excavaciones en los años 60 de las cuales no han llegado por desgracia la información se perdieron los diarios de excavación muchos lugares han estado en uso continuo en terrenos de labranza ya sabemos que hoy en día por suerte está un poco más controlado el tema pero pues hace unos cuantos años pues se pueden es perfectamente que se ha podido perder gran cantidad de información pues imagínate en terrenos de labranza que se está continuamente removiendo el terreno para prepararla para cosechar y demás pues se ha podido enviar mucha información luego restos que haya ocultos en la propia ciudad que no se hayan podido todavía escapar porque claro es inevitable pensar aunque hoy en día la investigación denomina Caldas como una quívida sin urbe que vendría a ser como un núcleo que tiene uno o dos edificios públicos y no tiene ningún tipo de entramado urbano no tiene más edificios públicos no tiene como nos podemos imaginar no tiene un foro no tiene basílica no tiene ese tipo de edificios pero aceptando eso pues es impensable ponerte en situación y pensar que no hubiera mínimo una estancia habitacional donde la gente una vez que fuera a tomar las aguas y demás y pasar allí el día o el tiempo que quisiera ir tuviera donde quedarse pues hoy en día no se ha podido todavía responder esa pregunta por desgracia la verdad es que es una investigación muy completa yo me imagino que has tenido también grandes retos en la misma cuéntanos Jesús las dificultades que has tenido digamos este camino ha sido complejo pero lo he conseguido he conseguido llegar aquí ese handicap que has tenido como investigador que eres cuál ha sido cuál ha sido el mayor handicap pues a ver más allá de más allá de principalmente bueno para el tema de los desplazamientos en ese momento pues encontrar el momento idóneo planificarlo bien pero a nivel de investigación quizás lo más lo más complicado ha sido el aspecto que te acabo de comentar de la ausencia digamos en registro arqueológico de estos lugares porque es una cuestión a la que yo en la investigación no he podido dar respuesta he podido formular varias hipótesis porque no puedo llegar a otro punto porque donde no donde no hay no tengo ninguna evidencia que me que me brinde la oportunidad de decir vale en esta zona seguro que habría una zona residencial para los viajeros quizás esa ha sido la parte de la investigación que más quebraderos de cabeza me ha dado porque la parte de la con la epigrafía y el poblamiento pues sí que es verdad que uno se hace un esquema en la cabeza una vez articula la epigrafía el poblamiento la conexión viaria se hace un poco un esquema en la cabeza de cómo pudo funcionar este lugar en época antigua porque aunque en una en una inscripción veamos pues para una persona mejor que no no es experta en el tema tú lees una inscripción y te pones no sé me la voy a inventar Lucio Lucio Junio Bruto por así decirlo procedente de la ciudad de Tarraco dejó esta inscripción aquí a simple vista y dices bueno un señor que vino a tomar las aguas dejó la inscripción aquí y ya pero claro eso te ofrece mucha más información porque puede rastrear porque no es solo ese mismo personaje tú puedes hacer una búsqueda y ver si tiene si aparece en inscripciones en otros lugares como en el caso de las inscripciones de Caldas hay varios personajes que dedican epígrafes en Caldas que aparecen desarrollando cargos públicos en Barkin o en Tarraco si te estás hablando de personajes importantes que se desplazan de su lugar de residencia para venir aquí a tomar las aguas a la misma vez otro hándicap que no he podido y aún no he podido contrastar pero estoy convencido de que tuvo que ser así es que en la monumentalización de las Termas de Caldas tuvo que haber una labor de evergetismo algún personaje que aportara una suma de dinero considerable para que se pudiera levantar este conjunto termal entonces pero me quedaría más con la primera cuestión que te he mencionado porque le he dado muchísimas vueltas y al final acabo en el terreno de las hipótesis porque cualquier otra cosa sería inventarme la historia y pues no no es lo que hay que hacer eso no es lo efectivamente eso no hay que hacerlo nunca Jesús no sé si lo sientes en algún tipo de cuestión o de pregunta vamos a ver si nos formulan algo satisfacción entiendo también por la publicación del libro en todo caso una investigación bastante completa por el sublibro que madre mía que son casi 400 páginas de libro no es cosa pequeña no es cosa pequeña este tema lo tienes amortizado es decir hay nuevas vías de investigación dentro de este yacimiento hay posibilidades tú las vas a coger o lo dejas ahí ya y te dedicas a otra cosa dentro del marco de la investigación la verdad que ahora mismo mientras que no haya nuevas excavaciones algunos datos nuevos la verdad que está un poco difícil en cuanto a tirar del hilo y seguir investigando sí que es verdad que hay algunas cuestiones a nivel epigráfico que sí tengo pensado a lo mejor tratar más que una investigación profunda bueno a lo mejor en alguna publicación en alguna revista si tengo alguna cuestión todavía que le puedo sacar todavía a punta pero más allá de todo lo que he dicho todo lo que he puesto en el libro ahora mismo a falta de nuevos hallazgos o publicación o publicaciones sobre lo sobre lo último que se haya hecho ahora mismo no me veo indagando más allá de lo que tengo porque es que no podría sacar mucha más información de la que ya de la que ya he escrito entonces por esa parte me centro más en algunas pinceladas en alguna publicación respecto a algo en concreto pues Jesús muchísimas gracias por estar con nosotros en este café de la lluvia presentando Poblamiento y Epigrafía Romana de Caldas de Montbuy Valles Oriental Barcelona siglos 2 antes de Cristo 2 después de Cristo seguidos a Jesús en su cuenta de Twitter que hace cosas muy interesantes también que te sigan en Twitter Sí últimamente estoy un poco estoy un poco inactivo porque hay un hay un pequeñito por casa que que no no deja mucho tiempo pero bueno intentaré volver lo más pronto que pueda hacer hacer cosillas de divulgación también por allí Te dan la enhorabuena por tu trabajo en el chat es un trabajo bastante completo Jesús y nada vamos a seguir investigando y a seguir ahí al pie del cañón como buenamente se pueda Sí exactamente nada muchísimas gracias y si no por si no por esta línea pero yo seguiré porque al fin y al cabo la historia y y la historia de Roma en concreto pues son es mi pasión y si no por esta línea de los balnearios seguiré seguiré por otra de hecho tengo tengo algo algo empezado Cuéntanos sin límites ¿Se puede contar algo o no? Bueno se puede decir que va a ser más más divulgativo más más accesible a gran público porque yo entiendo que esta obra pues lo que he hecho aquí es un trabajo estrictamente académico principalmente entonces pues es un poco un poco complejo para leer para una persona que a lo mejor sea aficionada o le guste mucho la historia de Roma pues no es algo no es tan fácil de leer por así decirlo yo yo eso lo sé de partida que es más académico entonces pues de cara a lo próximo me planteo hacer algo más más divulgativo más accesible al público pero bueno sin prisa sin prisa sin prisa pero estaremos estaremos atentos a tus movimientos Jesús lo he dicho muchas gracias y vamos hablando vamos hablando cuídate mucho amigo vale muchísimas gracias Javier un placer un saludo un abrazo amigo un abrazo pues ahí teníamos a las... le white no 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 Gracias.